A él le va a plebar otro corrinito por ahí, la vía el gordito y jálese mi compa chava Cien de día, de noche o de madrugada, me la paso disfrutando de la vida al cien Por un pase se nos alegra el gordito, suspiro y segurito que nos vuelve a amanecer En la vida hay subidas y bajadas, esa pesa garroviada muy contento lo van a ver Nuevo de familia y sus amigos lo respaldan, no queremos envidiosos, me hago a fiestas, no es tipo de él A un cigarro rápido lo preprende, le raspamos de un cuadrito pa'l ambiente Las guitarras de la clase se amanecen y si hay chanza pa' Las Vegas en caliente La música no para y aquí sigo disfrutando, no hay problemas aquí hay gordito parrando Cuatro días yo aquí yo sigo tomando, buenos ratos, buenos tiempos los que estoy pasando Dos cuerdas de la vida, buenas cosas me he enseñado, mis hijos siempre serán lo más preciado Mi mujer siempre conmigo y a mi lado, hoy mire lo primero, mi carapiter nunca se ha rajado La bolsita no sacaba que hay billetes, se hacen falta en mi carnal brinco en caliente Si las cosas marchan bien como van siempre, no nos paran pa'l trabajo, no soy corriente